Muy buenas, yo soy DanFive y bienvenidos a AAN, capítulo 3. A pesar de que en el juego estamos técnicamente en el capítulo 4, esto es debido a que aprovechamos simplemente para hacer un pequeño saltito y terminamos con el capítulo 2 y 3, ya que eran capítulos bastante cortos. Ahora bien, empecemos, seguridad. Es ella. Está calmado, está calmado. Hanna simplemente dejó que seguridad se fuera. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¡Seguridad! ¡Ey, es el guardia de seguridad! Vete, estoy ocupado. Aún patrullas los pasillos, ¿eh? ¿Por qué estás aquí de cualquier modo? ¡Ey! Contéstame. Realmente no tengo tiempo para eso. Eh, mira... Cállate. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Tú eres molesto. Necesito encontrar la salida lo más rápido posible. Vamos a guardar rápidamente. Y así mismo, tras guardar, vamos a hacer esto. Simplemente para volver a entrar y tener las medidas del juego claras. Perfecto. Ahora podemos proseguir. Ajá. Una barrera se ha abierto en algún sitio de este piso. Pero, ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Seguridad? Sal de mi camino. ¡Ah! Lo siento. No quisiera matarlos. Es decir, que preferiría ser lo más pacífico posible. Pero si se mueven, si se meten en mi camino, ciertamente será imposible. Ok. Abrimos cierta compuerta. Por favor, no me hieras. Sal de mi camino. Lo siento. Ellos solo están patrullando. Son simplemente obras de arte. Seguramente no debería ser nada malo hacia ellos. De acuerdo. Escuché un grito justo ahora. Ah, silencio. Bueno, ciertamente esto se está volviendo complicado. Tengo que abrir este lugar. Una barrera se ha abierto en algún lugar de este piso. ¿Pero en dónde? Ciertamente no llegaré, ¿no es así? Cuatro, tres, dos, uno, cero. Es justo esa barrera. ¿Cómo la abro yo? Mister Seguridad, ¿qué fue eso de ahorita? Nada. Buenas noches. De acuerdo. Creo que ya entendí cómo hacerlo. Primero que nada, quitar esta barrera es imperativo. Y eso se logra saliendo de aquí. Ajá, justo ahí. Listo. Ahora sí podríamos proceder. Una barrera se ha abierto en algún lugar de este piso. ¿Pero en dónde? Entonces ahora, partiendo por acá, podemos llegar casi sin ningún problema. Dije casi. De acuerdo. Listo. Volvimos del corte. Lo lamento. A ver. Tienen que abrir... Perdón por el corte de nuevo. Tienen que abrirse en orden. Entonces empecemos a descifrar el puzzle. Uno. Esto tiene que descifrarse en algún orden. Así que empezamos. Uno. Dos. ¿Será este el tercero? No. En otras palabras, el tercero debe ser o este o alguno de los demás. Ok. ¿Cuál es el cuarto? Este es el cuarto. Y ahora, el quinto es este. Y el sexto es este. Por tanto, hemos abierto esta compuerta. Vamos a ver si aquí hay algo interesante. Tres, uno, seis, cinco, cuatro, dos. Oh, eso era Hanna. Tres, uno, seis, cinco, cuatro, dos. De acuerdo. Si es necesario introducir esa contraseña en algún lado, lo sabremos. ¡Charles! ¿Qué estás haciendo aquí? Esto no es el departamento de diseño. Jeje. Todavía no he acabado contigo. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está? Dímelo. Oh, si no. ¿Sino qué? Esto. De acuerdo. Lamentablemente tengo que matar a este. Esperaremos a que la barrera se agote. Para así reiniciar el temporizador, ya que perdimos tiempo matando a este sujeto. Me enseñó el señor seguridad. Hola, Charles. A este punto ha llegado a ser imposible. Es absolutamente imposible evitarlos. Si bien no intenté, esto será más complicado de lo que pensaba. No. No. Oh, llegué justo a tiempo. De acuerdo. Otra puerta. Creo que hasta aquí es suficientemente lejos. Debería volver con Anne. Esa era la voz de Anne. Definitivamente tengo que volver con ella. Ella tiene algunos amigos aquí, pero prefiere estar sola la mayoría del tiempo. Es un poco tímida y solo habla si es necesario, pero es muy buena en dibujo. Y es muy creativa y tiene mucha imagina... Entiendo. Gracias por llamar al orfanato Delta City. Tenga un buen día. Hola, Anne. ¿Qué dibujaste el día de hoy? Feliz, mamá y papá. Yo. Oh, Dios. ¡Eso es muy bonito! ¡Muy bien! De cualquier manera, Anne, es hora de que tomes tu lección de matemáticas. Entonces, ¿cuánto es dos por dos? Muy bien. ¿Qué hay de tres por tres? Sí, muy bien. ¿Cuatro por cuatro? No, es dieciséis, no catorce. Ayer lo tuviste bien, Anne. Hemos estado practicando por un mes, cariño. Por favor, trata de recordarlo mañana, ¿sí? Anne, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Ya veo, interesante. Pero antes de eso, ¿no quisieras ir a una escuela de arte? ¿Qué es una escuela de arte? Oh, bueno. Una escuela de arte es un lugar donde... Y así es como Anne decidió elegir a esta escuela como su escuela de arte. Anne apareció. Anne despertó y ahí el grito. Impresionante. Ha sobrevivido el departamento de piano, el departamento de escultura y el departamento de diseño. Me pregunto, ¿qué tanto podrá sobrevivir? Seguridad. Tal vez debería esperar un poco más y observar. Por favor, Hannah, espera. Anne, ¿qué ha sucedido? ¿Estás bien? Oh, lo abrazó. Así que aquí vamos, ¿no es así? Sí. Esa es ella. Anne, sé que tienes miedo. Pero no tenemos tiempo para conversaciones como esta. Realmente se está poniendo peligroso. Deberíamos irnos antes de que ella aparezca de nuevo. He limpiado el cuarto de adelante. Debería ser seguro proceder. Así que vamos, Anne. Bueno, vamos a ver si por fin podríamos salir. ¿Qué pasa, Anne? Oh, sí, los destruí. No te preocupes mucho por ello. Solo son piezas de arte. Ah, iban a hacernos daño de cualquier modo. Vamos. Llegamos a la puerta. No me preguntes cómo. Aquí estamos. He revisado todo el piso excepto esta puerta. Y no sé qué hay adelante, pero... La salida de este lugar, maldito, debe estar en algún lugar atrás de esa puerta. Tengo un buen presentimiento acerca de esto. Y siento que ya casi se acaba. Solo un poco más. Vamos, Anne. ¿Tienes miedo? No te preocupes, Anne. Han pasado las peores partes de la escuela. No debería haber nada más adelante. Y aunque haya algo más adelante, me daré cuenta y me aseguraré de que nada te haga daño. Vamos. El guardia de seguridad, ciertamente, es lo máximo. Las memorias de Mira Gess. Vamos a observarla. ¿Por qué Mira terminó en este lugar? Ella mencionó a alguien llamado Ivy. Vamos a ver. Ey. ¿Quién crees que será seleccionado para la exhibición? Bueno, obviamente será Mira, ¿cierto? Sí, Mira, sin duda. Claro, no hay alguna manera de competir contra ella. Sí, ella es muy talentosa. Es como si hubiera nacido para ser una pianista. O bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿No creen que es injusto, chicos? ¿Qué quieres decir, Ivy? Me escucharon. Trabajamos tan duro y todo esto parece futil. No importa cuánto nos esforcemos, no hay forma de ganar contra ella. Ella nació con talento. Bueno, eso es cierto. Es lo que es. Yo digo que pongamos las cosas en su lugar. ¿A qué te refieres? Bueno, justo ahora ella parecía tan perfecta y sin fallas. Un buen estudiante cuyo trabajo es perfecto y es buena en todo lo que hace. ¿Qué tal si cambiamos esto? ¿Dónde vas con esto, Ivy? Bueno, si cambiamos esa imagen de buen estudiante que tiene, tal vez los profesores pensarán dos veces antes de elegirla para la exhibición. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que eso fue lo que pasó. Hola, mira. Hola, Ivy. ¿Qué pasa? ¿Hiciste la tarea de esta semana? Sí. ¿Lo hiciste? No todavía. Bueno, de cualquier modo, obtuve una bebida de la máquina de bebidas y la verdad es que accidentalmente elegí la bebida incorrecta. Es funta. ¿Y realmente a ti te gusta la funta? ¿No es así? ¿No la quieres? Pues te gusta, ¿no? Sí, ¿me la darías? Claro. Sería un desperdicio tirarla. Puedes tenerla. ¿Segura? Digo, no te preocupes. Es mi servicio. Gracias, Ivy. Lo aprecio. No te preocupes. Y entonces fue lo que pasó. Mayra se debió tomar eso. La funta que estaba drogada. ¿Ah? Y cayó dormida. Pero aún así el rector debía haberla visto si estaba patrullando. Vamos a ver la asignatura de esta semana. Lo encontré borrando 33% y aumentando. ¿Qué es esto? Proyecto de año final. Borrador 1. Copiando. Proyecto de año final. Borrador 1. Bueno, ella dormirá un tiempo. ¿Lo que significa? Mira, cariño. ¿Sabes que no puedes quedarte después de las 9 pm en la escuela? ¿No es así? ¡Oh! ¡Qué mala chica! Rompiendo las reglas de la escuela. Y por eso, por la forma en que Ivy la arropó, es que el rector, cuando patrullaba, no se dio cuenta de que había alguien allí. Ivy, ¿qué le hiciste a ella? Nada, no le hice nada malo. Ha estado perdida por una semana. Escucha, Ivy, no me cae bien. O sea, me... Detesto que sea la mejor de la clase. Estamos celosos, todos nosotros. Pero esto no es correcto. Como dije, no hice nada. Entonces, dejen de gritarme. ¿Algo habrá pasado esa noche? Esto no tiene sentido del todo. Y después de mucha consideración de los profesores y las palabras finales del rector, el trabajo que hemos decidido elegir es un novio ganador de la exhibición. Ivy, felicidades, Ivy. Con esto dicho, clase terminada por hoy. Muy buen trabajo a todo el mundo. Así que Ivy robó su trabajo. Pero ella nunca supo lo que hizo. Ivy, la pieza que dijiste que entregaste es la de Mira, ¿cierto? Sí, puedes engañar a los profesores, pero no a nosotros. Su estilo es tan distintivo. No hay forma de que seas tuyo. ¿Qué le pasó a Mira? ¿Sólo te dio su trabajo? ¿Sabes algo? No me importa. Estoy fuera de aquí. Yo también no quiero tener parte en esto. Y así es que Ivy quedó sola. Perfecto, los recuerdos de Mira. Ahora vamos con los recuerdos de éxito. Así que este es el éxito original. ¡Wow! Esto es impresionante. Es perfectamente simétrico. ¡No! ¿Cómo lo hiciste, James? James, jaja. Gracias a todos. Podrían decir que mi plan de crear una estatua perfectamente simétrica fue un éxito. Oh, vamos chicos. He esperado todo el año para usar esa broma. Aún así, buen trabajo por la estatua, James. Creo que tu estatua es un gran candidato para ser seleccionada para la exhibición. ¿Eso crees? Gracias. Vamos a ver. ¿Esto? Sí. Esto es algo. Lo sé. Cállate. Si elijo esto para la exhibición, estoy seguro que levantaré muchas sospechas. Escucha. ¿Vas a mantener tu parte del trato o te reportaré a la policía? Ey, cálmate. Lo haré. ¿Está bien? Ahora, vámonos de aquí antes de que alguien nos vea. De cualquier modo, ¿a dónde vamos hoy? Tengo un buen hotel para esta noche. Te va a encantar. Vete al diablo. Así que el rector se ha acostado con chicas para que ellas obtuvieran su trabajo. ¿Elegido fue elegido para la exhibición? ¿Cómo? Esto es una broma, ¿cierto? Imposible. Nuestra decisión es final. La clase es terminada por hoy. Wow. Y James volvió. Y supongo que destruyó a suceso. Oh, bueno, a éxito. ¿Éxito? Tú no eres un éxito. Tú eres una falla. Un fracaso. Y así es como nació el fracaso. Perfecto. ¿Hay algo aquí? Está siendo observado. Debería ir a mirar la pintura de frente. De acuerdo. Las memorias de Charles Worth. ¿Las verás? Sí. ¿Cómo terminó Charles aquí? Vamos a ver. Oh, esto es maravilloso. Oh, esto es realmente tierno. Oh, este. Este es impresionante. Ah, quiero ponerme todas. Charles, por favor, no los toques. No son tuyos. No eres divertido. Qué extraño eres. La escuela cerrará pronto, así que... Toma tus cosas y vete, Charles. Así que se quedó, a diferencia de los demás, por voluntad propia. Espera. Tengo una idea. Una brillante idea. Ja, ja, sí. Parece que se metió en un casillero, porque no sé en qué otro lugar estaría escondido. Así que el rector no lo pudo ver cuando se quedó en la escuela. Sé que esto es romper una regla de la escuela, pero al diablo. Ahora, ¿cuál primero? Tan emocionante. Charo se probó todas sus ropas. Pero cuando salió, me imagino que se dio cuenta de que las 9 pm habían pasado. Oh, Dios. Fue uno de los mejores días de mi vida. Oh. Bueno, ha pasado medianoche. Y ni siquiera me di cuenta. ¿Qué demonios le pasó a la escuela? De acuerdo. Las memorias de Anne. ¡Viniendo pronto! Solo están burlándose a nosotros a este punto. ¿Huh? Hay algo que no está bien con estas pinturas. Sientes una presencia extraña. Ok. Ahora que lo pienso, no mire detrás de la escultura. ¿Puedo mirar detrás de la escultura siquiera? Las memorias de... No. De acuerdo. Regresamos. ¿Sabes lo que dicen acerca de la curiosidad? ¡Hostia! Muy buenas. Hemos retornado del corte. Ya que me dejó en una parte supremamente atrás. Entonces vamos a volver a activar eso. Ya vimos todos los recuerdos. Solo es para observar esto. Ahora sí tengo un guardado justo aquí. A decir verdad. Fue más duro de lo que creí. ¿Sabes lo que dicen de la curiosidad? Mató al gato. ¿Oficina del rector? ¿Entrar? Sí. Oh. Es un callejón sin salida. Esto no puede estar correcto. Tal vez nos equivocamos en algún lado. ¿Cómo hiciste eso? ¿Que prendiste el qué? Oh. Lo siento. Soy realmente malo en esto. ¿Qué es eso? ¿Un archivo de video? Vamos a ver. Clara. ¿Está todo bien? Sí. ¿Estás segura? Sí. Estoy bien. ¿Qué pasa? Nada. Esa es Hanna. Bueno. Es solo que realmente no has empezado ninguno de las tareas. Y has estado llegando cada vez más tarde a clase. Pensé que tal vez algo había pasado en casa. Oh Hanna. Gracias por tu preocupación. Pero te aseguro que todo está bien. Todo está súper bien. Oh. Vamos Hanna. Tengo hambre. Vamos. Clara. Eres una muy mala mentirosa. Así que el rector se estaba acostando con Hanna. ¿Clara? Digo con Clara. ¿No es ese el rector? ¿Dónde van? Ey. ¿Estás loco? ¿Qué pasa si nos atrapan? Oye. ¿Es seguro? Créeme. Nadie viene aquí a esta hora. No. ¿Podemos hacerlo en algún otro lugar? Ey. ¿Me escuchas a mí o nuestro trato se acabó? Tu decisión. Métete en el auto. Hanna. Clara. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Clara. ¿Qué? Ey. ¿Quién eres? ¿Qué estaba haciendo en el auto con Clara? Nada. ¿De qué departamento eres? Mentira. Tengo todo grabado en mi teléfono. Necesitaba un poco de ayuda con sus notas y sus finanzas. Hicimos un trato, eso es todo. Todo es consensual. Lo sabía. Ella no es la única, ¿cierto? ¿A qué te refieres? He escuchado rumores. Rumores que tú decides cuáles trabajos de arte son puestos en la exhibición. Hay más chicas que tienen ese trato contigo, ¿cierto? No tienes prueba. Voy a llamar a la policía. No, no lo harás. ¿Qué haces? Escucha, dame tu teléfono y olvidaremos todo esto. No, no me toques. Ayuda, alguien, ayúdeme. Oh no. Yo, yo no quería demonios, demonios, demonios. La dejó encerrada en el casillero. Rector. Lo voy a matar. Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Lo voy a matar. Tú y esta escuela. A todos los estudiantes y al personal, la escuela se cerrará por un día por un mantenimiento de emergencia de construcción. Nadie está autorizado a quedarse en la escuela esta noche. Por favor, vayan a sus casas después de terminar clases. Tengan un buen día. Todos los estudiantes y al personal se han ido. Debería estar seguro ahora. ¿Por qué no abre? Diablos, es casi la mañana. Miércoles. Y llegó a la escuela embrujada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? ¿Esto es una broma? Hanna. ¿Qué de? Tú, tú. Ah. Y un estudiante iba a entrar. Oh. Buenos días, señor rector. Es raro. Es raro verlo tan de mañana aquí. ¿A qué se debe la ocasión? Ah, ah. No, no vayas ahí. Él, ella. Rector. La escuela está cerrada por hoy, ¿eh? ¿Ah? Vaya a casa y dígale a todos los estudiantes que no vengan a la escuela hoy. Rector, ¿esto es una broma? Tengo cosas que preparar antes de que mi clase empiece. No, no vayas ahí. Es peligroso, ¿no? Oh. Rector, ¿está bien? Yo. Así que eso fue lo que pasó. Así inició todo. Estudiantes y personal, ¿puedo tener su atención, por favor? Vamos a incluir una adición a las reglas escolares. Comenzando por el día de hoy, nadie está autorizado para quedarse detrás de las normas. 9pm. Ya no puede quedarse en la noche, en las facilidades durante la noche. Estudiantes o personal que falle para adherirse a estas reglas de la escuela serán castigados acordemente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Es medianoche. Lo sabía. Sabía que no estaba alucinando. Rector. Rector. Escucha, no sé qué está pasando o cómo estás haciendo esto, pero lo siento, ¿cierto? No quería hacerlo. No es mi culpa. Pudiste haberte ido y nada de esto hubiera sucedido. Lo siento, ¿está bien? ¿Hay algo que quieras que haga? Haré lo que sea, solo detén esto. Muere. Yo te voy a llevar a traer conmigo, junto con esta podrida escuela. Veremos. Veremos. Esto... Esto es una locura. Así que así empezó todo. Hanna, el rector. ¿Huh? Vamos a hacer una guardada rápido. No hay nada más que podamos ver aquí. Tengo un mal presentimiento de esto. ¿Estás lista, Ann? Y justo aquí dejaremos el capítulo número 4. O pues 3 de Ann. El final. Veremos en el siguiente capítulo todos los finales. Así que no se lo pierdan. Espero que les haya gustado muchísimo el video. No olviden darle like si... Ann, espera. Este lugar... Nunca he estado aquí antes. ¿Qué está pasando aquí? Ann, ten cuidado. Y justo aquí dejaremos el capítulo de hoy. Lamento haberme despedido un poco antes. Pero eso será todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse si no lo están. Y darle like para apoyarme en el video y en el canal. Y así mismo suscríbanse si quieren ver más contenido así. Y hasta otra.